Bien, 6.37, Romy Guamanín y José Vázquez. Nos van a ampliar el extraño crimen de la madrugada donde desconocidos, ya lo hemos adelantado, acribuyeron a seis personas en una discoteca de Los Olivos. Comenzamos con Romy, que se encuentra ya en el hospital. ¿Cómo está? Cuéntanos, Romy, ¿qué va pasando por ahí? Jessica, Mario, muy buenos días. Luego de ocurrida la balacera, dos de los heridos fueron traídos de inmediato aquí a la clínica Jesús del Norte. Esto en Los Olivos se tratan de dos mujeres. Una de ellas, lamentablemente por la gravedad de sus heridas, ha dejado de existir. Ella es Patti Solís Martel, de 31 años aproximadamente. Ella sería la azafata de la discoteca. Otra de las personas heridas, bueno, es Yesenia Laisa Salcedo, 19 años. Ella tiene un disparo en la mano y en unos momentos más, por el movimiento que se registra aquí en la clínica, ella estaría siendo trasladada al hospital Cayetano Heredia. Debido a la gravedad un poco de su estado. También informarte que en el hospital Cayetano Heredia se encuentran otros seis heridos. Nosotros tenemos los nombres de estas personas que ya han sido identificadas y nos ha proporcionado esta información. La policía se trata de Víctor Obregón Olorte, de 39 años. También Sindulfo Valderrama Abarca, de 45 años. Alex Blas de la Cruz, de 30 años. Segundo Aliaga Peso, de 22 años. José Rodríguez, de 28 años. Y hay una persona no identificada, de 25 años. Dentro de una de estas personas han confirmado de que se encontraría el otro fallecido. Jessica, Mario. Realmente, Romy... Realmente, Romy... Realmente, nos da mucho pesar que otra persona haya perdido la vida. Ya José nos había informado de un muerto. Ahora son dos. Qué lástima. Realmente, sobre todo, inexplicable las causas de este... José Vázquez seguramente va a tener un poquito más de información, Jessica. Pero, este... Lo que quisiera, Romy, que me repitas el nombre de la segunda persona que ha fallecido, por favor. La persona fallecida aquí en la clínica Jesús del Norte es Pati Solís Martel. Pati Solís Martel. Sí, de unos 31 años aproximadamente, Mario. Bueno, hasta aquí todavía no han llegado familiares. Al parecer todavía no se han enterado de esta mala noticia que ha ocurrido durante la madrugada. Aquí, bueno, en esta unidad, en esta ambulancia, estaría siendo trasladada la otra persona herida rumbo ya al hospital Cayetano Edia. Correcto. ¿Nos puedes volver a repetir el nombre, por favor? Quizá esta señorita que está herida de solo 19 años, sus familiares también se están enterando por los medios de comunicación. Realmente, recuérdales hacia dónde tienen que ir, por favor, los familiares para ubicarla. Se trata de la señorita Yesenia Laisa Salcedo, 19 años. Bueno, informarles a los familiares que ella está estable, solo, bueno, tiene un impacto en el brazo, en la mano, perdón. Y de todas maneras, por su seguridad y para poder estabilizarla mejor, estará siendo derivada ya a un hospital, al Cayetano Heredia. Todavía no vemos presencia aquí de familiares, pero hay una unidad de la Comisaría de Sol de Oro, quienes están llevando el caso. Nosotros estamos a la espera ya del traslado aquí en este punto. Bien, Romy, vamos a tratar de identificar qué causas han podido motivar que una persona o varias personas acribien así a personas indefensas en una discoteca. Saliendo de su centro de trabajo, del lugar de esparcimiento. Realmente las especulaciones deben ser muchas, las hipótesis que debe manejar la policía en este momento deben ser muchísimas. Quizá estos delincuentes estarían buscando a una de las personas. Vamos a ver, José Vázquez está en el lugar en donde ocurrió esta desgracia. José, cuéntanos. Así es, Jessica, Mario. Estamos en el lugar donde esta madrugada se produció una brutal balacera. Es justamente en el local La Tonga, que es una discoteca que está ubicada en la cuadra 2 de Manuel Asencia Seguro. Segura en el concurrido boulevard de Los Olivos. Lo que nos han informado en realidad son tres versiones distintas de lo que habría ocurrido en la madrugada a partir de las 5 de la mañana. José, ¿son versiones que está manejando la policía o son versiones de vecinos, de testigos que estaban en la zona? Versiones de la policía y también versiones de los testigos. Primero te cuento la primera que hemos recabado y que hemos podido dar a conocer en nuestro primer informe, todavía a las 5 y media, es que producto de una agresia en el interior de la discoteca La Tonga, un cliente muy exaltado, molesto, con los vigilantes que lo estaban sacando, porque habría estado haciendo desmanes, comienza a disparar, saca un arma, hace varios disparos en el interior de la discoteca y cuando lo sacan, él en el transcurso comienza a disparar y hiere a varias personas, incluso en la puerta de la discoteca acá, ya en la zona que está hacia la avenida, hace varios disparos, hay incluso algunos que se notan en la pared, han quedado los orificios de las balas. Son en total 12 disparos los que realiza y hiere a 7 personas y mata a una de ellas. Esa es la primera versión. La segunda versión es la que refiere que habrían llegado 3 sujetos en un vehículo, sean de color blanco con lunas polarizadas, uno de los sujetos bajó raudamente, entró a la fuerza a la discoteca y comenzó a disparar en el interior. Mientras tanto los otros dos que venían en el vehículo bajaron y realizaron varios disparos aquí en la puerta, hiriendo a las personas que transitaban por la zona y a los propios clientes que salían despavoridos, muy asustados a esa hora. Lo que ha podido contar sobre esta versión un testigo, un taxista que trabaja en esta zona durante toda la semana prácticamente, es que este sujeto habría sido agredido ayer por la tarde por un personal de seguridad de la discoteca La Tonga. Esas son las dos versiones que se están manejando en el momento y la tercera es la que, bueno, es en realidad algo similar a la que estamos contando últimamente, sino que agrega que hay una persona en el interior de la discoteca que todavía se encuentra, bueno, que está muerta en realidad en el interior de la discoteca y que, bueno, estarían todavía por recoger el cadáver de esta persona. Sería una tercera persona fallecida. Así es, bueno, Romy ya nos ha mencionado que hay una de ellas que acaba de fallecer también. Vamos a mencionar también los nombres que los hemos podido recabar. La persona que habría fallecido es Pati Solís Martel, de 25 años. Ya tenemos la confirmación. Sí, quien era una transeúnte. Estaba pasando justo por la zona cuando recibió el impacto de bala en la zona del pecho. La otra persona que le resultó herida también en este caso es Desenia Laisa Alcedo, de 19 años, que es la mesera de la discoteca La Tonga. Han resultado otras también personas heridas. Dentro de estas, Víctor Obregón Olortegui, de 39 años, que era un cliente. Él tiene una herida en la parte del tórax. También Sindulfo Valderreaga Abarca, de 43 años. Y Alex Blas de la Cruz, de 30 años, quien era taxista. Él estaba esperando justamente a sus clientes para llevarlos a su hogar. Vemos que todavía el taxi está en esta zona. Hay incluso en la parte de la llanta, si podemos ver, los rastros de la sangre. Hay una gran cantidad de sangre que ha quedado derramada en esta zona. Otro de los heridos es el segundo, Aleaga Peso, de 22 años, que tiene una herida en la pierna derecha. Y José Rodríguez, de 28, que tiene una herida en la pierna izquierda. Además de la persona que no ha sido identificada, está como NN, de 25 años, que está muy grave. ¿Y quién es el segundo muerto en este caso? Podemos ver en el interior del local, que todavía permanecen los trabajadores, seguro, para que puedan ampliar lo que ha ocurrido en el interior. Dime, Mario. Entonces, para resumir, tenemos confirmada el fallecimiento de la señorita Patricia Solís, de 31 años, según lo ha reportado Romy. Tenemos una persona no identificada, ya fallecida, que está al interior aún. Entiendo lo que me dicen. Se presume en realidad de eso. Se presume en realidad porque han llegado ya peritos de criminalística, están revisando en el interior, están viendo toda la escena del crimen. O sea, hay una persona confirmada, ya fallecida, una persona que habría ya fallecido, y estamos a la espera de que sí hay más víctimas mortales. Eso es lo que... El resto son heridos, no es nada más. ¿No es así? Exacto. Correcto. Esa es la confirmación que esperamos. La NN, que también se encuentra en el hospital Cayetano Heredia, que es la otra persona que habría fallecido también, ¿no? Que todavía falta confirmar ese dato. Falta por confirmar. Claro, que faltaría confirmar. Ahora, José, como tú bien has señalado, y gracias a nuestro camarógrafo extraordinario, las imágenes que estaba haciendo del interior de la discoteca Tonga, vemos a gran cantidad de gente, que es el personal, que se ha quedado ahí, ¿para qué? Para darle manifestación a la policía, obviamente, de si han visto algo. Y me imagino también la policía debe estar descartando versiones de que alguno de ellos esté implicado dentro de este acto tan lamentable. Sí, porque habían incluso algunas versiones que mencionaban que los vigilantes han respondido, han disparado ellos también desde el interior del local, y producto de esto habrían resultado también las personas heridas, ¿no? Como te dije, han encontrado 12 casquillos de bala, todos son de 9 milímetros de una pistola de cañón corto. Estaría en realidad por confirmarse si son solamente de un arma o si pertenecen a varias armas que se han utilizado en esta balacera terrible que ha ocurrido en Los Olivos, en el boulevard, que es una zona bastante concurrida, dicho sea de paso. Si esto hubiera sucedido un día viernes, un día sábado, de repente el saldo hubiera sido mucho más numeroso, ¿no? Hoy 10 martes no viene mucha gente. A la salida, cuando ya se estaban yendo algunos clientes, hemos podido conversar también, ellos nos han manifestado que cuando escucharon los disparos en el interior de la discoteca, lo que atinaron a hacer es tirarse al piso para protegerse y evitar que les pueda caer un disparo. Así es. Claro, la madrugada del miércoles, como tú bien señalas, José, no hay mucha afluencia seguramente de personas. Qué lástima que un lugar de esparcimiento, como dicen los carteres, la publicidad, diversión, los 365 días del año, ahora tenga esta imagen tan macabra. Ese charco de sangre realmente es impresionante al lado del taxi, qué terrible situación. Mario, Jessica, vemos a peritos de la policía que están en este momento tomando las medidas de los orificios que han dejado las balas, que han impactado en la pared de la discoteca, la tonga, que está ubicada en la cuadra 2 de Manuel Asensio, seguro. Dime, José, ¿esta discoteca tiene o cuenta con cámara de seguridad? Lo que he escuchado es que en realidad sí hay una cámara de seguridad, pero que estaría en la discoteca contigua, que es la discoteca Caramba. En la zona alta habría una cámara de seguridad que habría registrado todo lo que ha ocurrido durante esta madrugada, a partir de las 4 y 45 de la mañana. Sería cuestión de que se hacedan estas imágenes. Pero del municipio no hay cámaras, ¿no? O sea, creo que eso sí no hay. No, acá no hay cámaras de... Qué lástima. En realidad, en una zona tan concurrida donde va tanta gente, esa es una llamada de atención para el municipio. Pero bueno, vemos gran cantidad de efectivos de la policía. ¿Cuántos policías se han llevado hasta la zona? Ya se acordonó todo el lugar y vemos policía tanto de criminalística como policía regular que está impidiendo también el tránsito de las personas, ¿no? Bueno, en realidad yo me he metido a la zona que está acordonada. Sí, no se hemos dado cuenta, José. Ya han cercado todo el perímetro, han venido diferentes efectivos. Primero del escuadrón de emergencia, de la comisaría de Sol de Oro, que se encuentra muy cerca. Incluso algunos de ellos son los que han trasladado a los heridos, hasta la clínica Jesús del Norte y también hasta Cayetano Heredia. Bien, José, vamos a regresar contigo para tratar, pues, de confirmar finalmente la identificación de esta persona que se encontraría dentro del local este que ha sufrido esta balacera. Saber también la persona, digamos, la persona esta que ha sido trasladada al Cayetano Heredia y saber también más detalles, ¿no? ¿Cuál sería la versión finalmente oficial de los testigos respecto a qué ocasionó esta o cómo se produjo esta balacera en la discoteca Tonga? Mario, a Yanir que hace un par de minutos ha llegado una persona familiar de una de las trabajadoras de la discoteca La Tonga. Ha estado preguntando por ella, estaba muy alterada, estaba llorando y por suerte la ha visto salir de la discoteca, han podido cruzar miradas y ya se ha ido más tranquila. Lo que han dicho también, y faltaba agregar a las versiones que estaban dando, es que las tres personas, estos sujetos que habrían llegado en un autosedán, han escapado en rumbo hacia la Panamericana Norte. Incluso hemos podido conversar en la madrugada con una señora que vende golosinas en esta zona y nos ha confirmado esta información. Incluso dice que casi choca con un vehículo al ingresar por esa zona, al voltear por la curva. No, incluso no hay que descartar que se trate de un ajuste de cuentas, una de estas cosas. Una de las versiones que justamente te hemos dado a conocer, Mario y Jessica, es que por los golpes, el maltrato que habría recibido uno de los clientes, que incluso ya había amenazado y había hecho que iba a regresar, es que se ha producido esto, ¿no? Y las descripciones que ha dado el taxista son básicamente las mismas que han dado los testigos. Una persona de baja estatura, de cabello corto y piel morena. Bueno, me imagino que la policía va a estar investigando. Gracias, José, por esta información. Ojalá puedas recoger más datos de parte de los efectivos de la policía que sabemos que están trabajando en este momento en su labor o de algunos de los señores que están dentro de la discoteca que podrían haber sido testigos. Muchísimas gracias, José. Volvemos contigo un instante.